linda vente por acá guarda linda ven amigos como que nadie se quiere decidir a recoger esta basura así que voy a tener que ponerme las pilas yo no es que no es que yo fui pero me desespera tanto miren por ejemplo estas popos de perros que no son de mis perros vamos a recogerlas de una vez y bueno me había puesto este guante para recoger la basura esa basura amigos es la que me espera que pase todos los días y tiene y mucho tiempo el bote del vecino y le voy recogiendo poco a poco cuando vaya pasando pero les quería contar que se me pasó la ciencia me pasó no se me juntaron las citas de charles de charles de benji y de checolín mañana tengo cita las 3 y media de la tarde con el oncólogo por un lado y con el oftalmólogo por el otro lado de checolín pero por suerte se me había pasado la verdad al mismo tiempo el mismo día y por suerte me hablaron y les dije que se me lo cambiaron a lo de checolín y entonces mañana vamos a llevar a benji al oncólogo por una revisión y permiso y luego vamos a cambiar la cita del checolín a ver si para el miércoles pues son revisiones también para los que vieron el video de checolín pues ya vieron que el doctor dijo que tenía una visión perfecta en cuestión de retina entonces pues por ese lado no no es el problema de checolín vamos vamos a voy con el doctor porque quedamos de ahí tenemos una cita para que lo para ver qué más nos recomienda a ver si un neurólogo o qué la verdad es que anoche tuvo demasiados ataques de colín pero demasiados anoche de hecho todo todo el día andado somnoliento yo porque no es de charlie matiling digo tú linda andado somnoliento porque como no dormí mucho por culpa de checolín cada vez que tiene un ataque me despierta y se oye bien fuerte amigos y en la noche como hay más tranquilidad de los carros y todo eso vente benji pues se oye más yo aparte estoy súper al pendiente de ellos por eso y bueno pues así la cosa se me juntaron las citas pero como quiera vamos a ir a las dos y es un día muy largo estoy muy cansado me asolía bastante el sol de hoy estuvo muy pesado amigos y gracias a un suscriptor que siempre me dice ponte bloqueador si si no puse bloqueador solar si me puse muchas gracias por preocuparse por mí alguien tiró un cigarro que está prendido vamos a apagarlo y a repocarlo se va vamos a recoger algo de esto aunque me da un poquito de de asquito porque son pañalitos más que como a traer una bolsa es que nada van a tirarlo en la en la basura del vecino va a decir que alguien va a estar tirando basura el basurero y si soy yo pero bueno la cosa está así amigos se me están juntando los perritos a charlie también hay que llevar al veterinario pronto y a mi hijo loco que tenía que desparasitar a ramoncito hoy y se me había pasado se me había pasado pues me voy a acordar ahorita porque ahorita le tengo que dar sus medicinas y ya hablé con el adoptante de ramoncito ya ya se comunicó conmigo y bueno desde ayer desde ayer domingo pero ya en la tarde en la noche entonces no pudimos llegar a un acuerdo de llevarlo ayer entonces vamos a vamos a dejar va a terminar su tratamiento amigos va a terminar su tratamiento para asegurarme de que lo termine y benji que estás comiendo y me lo quedo unos días a ramoncito sirve de que lo adaptamos un poquito a nosotros y bueno cuando nos lo llevemos va a ser otro cambio para él pero todos por el bien de él para acostumbrarlo más a nosotros pobrecito como dijeron algunos pues nunca había recibido una caricia el pobre ramoncito pero va a estar bien amigos va a estar bien el adoptante ya lo estaba esperando y está dispuesto a darle sus medicamentos está dispuesto a tenerle paciencia porque hay que tenerle paciencia bueno tengo una obsesión por recoger la basura pero creo que es una buena obsesión tengan un buen día gracias por todo el apoyo de verdad gracias por ver los vídeos gracias por todos sus mensajes bonitos me encantan me encanta leer sus mensajes llenan el alma tengan una buena tarde